Hay algunas mañanas que lo mejor es no salir al aire. La semilla desnuda, aquí, en el centro de la pupila, en plena rotación, entre tanta blancura repentina, entre la intimidad de esta ola sin ventanas, cerca de la pared del sueño, entre alta mar y la baja marea, ¿hacia dónde me lleva? Si lo que veo es lo invisible, es pura iluminación, es el origen del presentimiento. Junto a este otoño de madera y de ecos, de olvido y de abedul, con la rapacidad del ala lenta ladeando y girando, a medio vuelo, a barro de la noche, y del pico sin cera, sin leche y sin aceite, y del plumaje en humo, la espuma que suaviza la saliva, la sal y el excremento del nido, hay un sonido de altura, moldeado en figuras, en vaho de eucalipto. No veo, no poseo, y esa alondra, ese pámpano, tan inocentes en la viña, nunca. Cuánto misterio y cuánta cobardía, y la captura de la liebre, el nácar de amanecida, y la melodía en pleamar naranja de la contemplación, y todo es invisible. Si está claro, este momento traspasado del alba, este momento que no veré nunca, esta mañana que no verá nadie, esta mañana que me va acercando al capitel y al nido. ¡Cómo cantaba mayo en la noche de enero, entre el relieve y el cincel, la lima y el burila y mano de obra, y secreto fecundo en el escorzo de la oración y de la redención, en la temperatura de la piedra, en el granito, el cuarzo, en el latido en llama, con una ciencia de erosión pulida, de quietud de ola, en vilo de aventura, entre refugio y soledad, ya con destino, lejos de un pueblo envilecido. Ahí las escenas de historia, teología, fauna, mitos, y la ley de la piedra, poro a poro, su cicatriz en cada veta ocre, en cristalina orientación sin lluvia hacia el viento del este. No hay espacio ni tiempo, el sacramento de la materia. ¿Y qué voy a saber si a lo mejor mañana es nuevo día? Cuánta presencia que es renacimiento, y el resplandor de la renuncia, el ancla del piadoso naufragio y la ilusión de libertad, el vuelo, adivinanza, casi pensamiento, junto al hondo rocía del polvo de la luz del misterio que alumbra este aire seguro, esta salud de la madera nueva, y llega germinando hasta el polen sin prisa, bien tallado en la jara quemada. Es la gracia, es la gracia, la visión, el color del oráculo del sueño, la corrosión, el hueco de la inocencia de lo que se graba en el centro del alma, el equilibrio de tanta pesadilla, la enerviación de la hoja de laurel, la locura de la contemplación, y cuántas veces maldición, niñez, entrando en cada vena con sorpresa. El manantial temprano y el lucero de la mañana. Si placer, lujuria, arruinan paro de la desilusión, el roce de mis alas pesadas, tan acariciadoras, muy entreabiertas, cuando ya no hay huida ni aún conocimiento, antes de que ahora llegue el arrebol interminable, día que nunca será mío, y que ahora entra, hasta en la flor de la carcoma, hasta en la rama débil, tras la poda seca de mi aventura hacia la oscuridad. Viviré el movimiento, las imágenes nunca en reposo, como estas olas sin nido, ya sin mañana y sin ocaso siempre, y si la primavera es verdadera.